La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Número 3, Atrevido de la Morita Premio Mayor de San Marcos en Sensación del Paraíso La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Número 4, Atributo de San Marcos Número 4, Atributo de San Marcos, un hijo de Atributo de Putrillos En suspicacia de la península, monta Braulio Valencia Número 4, Atributo de San Marcos, un hijo de Atributo de San Marcos Número 5, Número 5, Emperador de la Lomita Prodigio de María Rosa, por Bonita de la Lomita, monta Diego Pardo El gångo de Atributo de San Marcos, un hijo de Atributo de San Marcos La Iglesia de San Marcos El hijo de Atributo de San Marcos, un hijo de Atributo de San Marcos, un hijo de Atributo de la Lomita, monta Diego Pardo Número 5, Monta Diego Pardo Es el hijo de Martín Pierro, en sensación de Rodecia, Monta José con Bariza. Número 7, Platino de Rodecia. Martín Pierro, sensación de Rodecia, Monta José con Bariza. Número 8, Arnitangel, de Gran Dinastía. Número 8, Arnitangel, de Gran Dinastía. Martín Pierro, sensación de Rodecia, Monta Juan Carlos López. Número 8, Arnitangel, de Gran Dinastía. Número 8, Arnitangel, de Gran Dinastía. se encuentra fuera de la modalidad, también debe ser retinado, Arcángel de Gran Dinastía. Por el nuevo, el Samaritano de la Antigua. Tributo de Potrillos por Profecía de Potrillos, monta Óscar Mauricio Vázquez. La venimos trotando por favor. Unico de tributo de Potrillos en Profecía de Potrillos, monta Óscar Mauricio Vázquez. Nota Óscar Mauricio Vázquez. Número 10, se trata de Bacú del Silencio. Unico de novedoso, una heroica del silencio, monta Billy Henao. Unico de novedoso, una heroica del silencio, monta Billy Henao. Número 11, explosivo. Número 11, explosivo de La Rosita. Azteca de Morazteca, en Orgullosa del Rancho, monta Óscar Trujillo. Número 12, mágico de Santa Cruz. Ónex por Independencia de Alhambra, monta Fabián Corcio. El higo de Ónex, en Independencia de Alhambra, monta Fabián Camilo Cosmo. Número 13, Barrabás de la Maestranza, hermano Sol de Villa Melena por Engañera, monta José Javier Sánchez. Número 13, Barrabás de la Maestranza, hermano Sol de Villa Melena por Engañera, monta José Javier Sánchez. Número 13, barrabás de la Maestranza, hermano Sol de Villa Melena por Engañera, monta José Javier Sánchez. Número 13, barrabás de la Maestranza, hermano Sol de panels. Más de la Maestranza, hermano Sol de Fresca, monta José Javier Sánchez. El higo de Éxtasis de Villalbira, monta Jorge Javier Sánchez. Más de la maestranza, hermano Sol de很好. Número 15, Jeremías de Cerritos, inquieto de las guacas por bengala del acuario, monta Dailer Ríos Quiñones. El hilo de inquieto de las guacas en bengala del acuario, o Dailer Ríos Quiñones. El hilo de inquieto de las guacas en bengala del acuario, o Dailer Ríos Quiñones. El hilo de inquieto de las guacas en bengala del acuario, o Dailer Ríos Quiñones. El hilo de inquieto de las guacas en bengala del acuario, o Dailer Ríos Quiñones. Gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.